En el periodo de contingencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha realizado 307 procedimientos, inició 11 quejas y emitió 45 medidas cautelares, la mayoría de los casos por asuntos relacionados con actuaciones de autoridades municipales y de sus corporaciones policíacas en la aplicación de las medidas de contingencia. En la recta final del periodo de contingencia, la CODEI pidió a las autoridades preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas de prevención. Se emitieron medidas a presidentes municipales de Peto, Celestún, Panabá, también a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, entre otras. Como se dio a conocer oportunamente, por la contingencia, la CODEI modificó su esquema de atenciones, privilegiando la vía telefónica por la que se atienden casi el 80% de los asuntos, un 10% por correo electrónico y el otro 10% fue a través de la página de internet codei.org-quejas y por publicaciones en medios de comunicación. De los 307 procedimientos, 161 fueron orientaciones a diferentes instancias debido a que se trataban de asuntos que no son competencia de la CODEI, muchos de ellos por asuntos relacionados con cuestiones laborales de empresas, privadas, asuntos de carácter penal, entre otros. Se atendieron 146 gestiones de asuntos que competen a la CODEI, 102 en la Ciudad de Mérida, que comprenden a los municipios de la zona, 29 en Valladolid y 15 en Tecach. Entre los señalamientos más recurrentes por parte de los ciudadanos en cuestiones, se encuentra por asuntos relacionados con detenciones en cárceles municipales, por condiciones de personas en reclusión de penales, personas extraviadas, personas con discapacidad, personas mayores, actuaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, así como por dos fallecimientos. Notivision.